¿Tierra Santa en pleno siglo XXI? Campesinos de Piura han denunciado que empresas vinculadas al sodalicio buscan quitarle sus terrenos a través del tráfico de tierras. Los terrenos de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos terminaron irregularmente en manos de cinco compañías con nombres de santos, como Agroindustria San Gerardo, Santa Regina SAC, Inversiones San José y Asociación Civil San Juan Bautista. Esta última creada por el monseñor José Antonio Guren y otros allegados al sodalicio. Estos terrenos fueron transferidos sospechosamente a través de 100 falsos comuneros, así lo reveló Huayca en una investigación. Frente a esta situación, el pasado 12 de febrero, uno de los agricultores afectados, Marcelino Inga, se reunió con uno de los asesores del Papa Francisco y contó cómo las empresas ligadas al sodalicio buscan apropiarse de las tierras de su comunidad, que son un total de 9.985 hectáreas. El asesor del Papa es Juan Carlos Cruz, escritor y periodista chileno, quien fue víctima de abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica en Chile. Cabe resaltar que la denuncia se ha hecho hace 10 años y que la lucha de las comunidades por la defensa de sus territorios ha dejado 2 muertos, 7 heridos y 39 campesinos denunciados por las empresas vinculadas al sodalicio. He nacido en esta tierra porque estas tierras son tierras de la comunidad. Desde mucho tiempo, desde mi padre, mis abuelos, todos somos... Estos terrenos, legítimamente, son de nuestros indígenas comuneros. ¿Qué posición debería tomar la Iglesia Católica frente a esta grave denuncia? Puedes revisar todo el caso en la investigación exclusiva en huayca.p publicada en 2019.